¿Con qué criterios implantará la Junta de Castilla y León los cuatro millones de euros acordados con Ciudadanos para la construcción y mejora de los colegios públicos e institutos de la comunidad? Gracias. Para contestar el consejero de Educación. Señora Presidenta, señoría, muchísimas gracias. En este caso no me da alegría la pregunta, sino en general la colaboración que mantiene su grupo parlamentario con la Consejería de Educación, que creo que está resultando muy fructífera. Estoy ahora recordando, por ejemplo, el sistema RLEO Plus, que va a permitir, si todo va bien, que el próximo año la mitad de nuestros estudiantes de Educación Básica tengan sus libros gratis, realmente una medida social muy potente, o también, por ejemplo, la rebaja de los precios públicos universitarios o las medidas de atención a la diversidad. En este caso, usted me pregunta por las obras nuevas y las construcciones y lo que llamamos reforma, mejora y sustitución, el lenguaje de Educación, las RMS. Bueno, como usted puede imaginar, la dotación de equipamientos públicos está siempre sujeta a fuertes exigencias de equidad y de eficiencia en la planificación y en la ejecución. Nosotros distinguimos los criterios objetivos para la obra nueva y los criterios objetivos para las RMS. En cuanto a los criterios objetivos para la obra nueva, lo primero es detectar las necesidades de escolarización y aquí realizamos una perspectiva muy seria. Estudiamos con mucho detalle la evolución demográfica del entorno porque lo que queremos evitar es lo que yo llamo un lecho, un síndrome de lecho de procusto, como sabe usted, el famoso mítico asaltador que cogía a las víctimas, tenía una cama de tortura y las víctimas que sobresalían las piernas se las cortaba y a las que no le llegaban se las estiraba hasta que lograba, es decir, no queremos tener instalaciones educativas vacíos a costa de llenar otros que luego pronto se nos vuelvan a quedar vacíos y esto hay que evitarlo a toda costa. Aquí analizamos los datos de movilidad, los datos demográficos de nacimiento de menores, el impacto sobre los centros existentes, etc. Una vez detectada la necesidad de escolarización, iniciamos el proceso en la obra nueva que es la determinación del programa de necesidades mínimo, las superficies en relación a la demanda. En la pregunta anterior hemos estado hablando de esto, por supuesto, el procurador Álvaro Lora no conocía el dato, pero está estrictamente regulado las necesidades, los espacios, las superficies, en lo que se refiere a las enseñanzas artísticas, las que se encaja a las musicales. El decreto es el Real Decreto 303 barra 2010. Ya saben ustedes eso de la ignorancia de las normas, por desgracia, no exime de su cumplimiento. Está sujeto a un cumplimiento estricto. Luego determinamos las necesidades, analizamos las infraestructuras existentes, hacemos un análisis ecosistémico. Aquí tenemos en cuenta el grado de cumplimiento de la normativa aplicable, materia de habitabilidad, superficies mínimas, la posibilidad de distribuir espacios, la posibilidad de ampliar. Y, por último, analizamos la necesidad de construcción de un nuevo centro, valorando económicamente esto, si la parcela es nuestra o no, si la tenemos que pedir, etc. En todo caso, en cuanto a las RMS, por supuesto, los criterios son también estrictamente objetivos. Tenemos hasta cinco niveles de periinterioridad a la obra, de tal manera que, como podéis imaginar, esto no está sujeto a libre capricho, sino que es un proceso escrupuloso, estricto y, además, bastante transparente. Gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Rosado, Diego. Gracias, presidenta. Pues sí, señor consejero. Parece que la Consejería de Educación se está tiñendo de naranja, porque también nos ha dicho antes que les han dado un premio por el plan de transferencia, que es un plan en el que estamos siempre desarrollando ciudadanos, que es el Plan Cervera de Transferencia Universidad-Empresa, que también hemos impulsado. Pues en nuestras 50 medidas quisimos poner el foco en esos 40 millones para el mantenimiento de las infraestructuras y, más que nada, porque queremos que apuesten decididamente por mejorar las infraestructuras en las que se educan nuestros hijos. Hemos puesto nosotros también el foco en este punto porque es necesario agilizar la construcción de nuevos centros que llevan mucho tiempo siendo una demanda real de la población en diferentes municipios. Todos sabemos casos y centros en las nuevas provincias que son eternas demandas, que son compromisos electorales y que nunca se hacen realidad. Y ahora usted, señor consejero, tiene 40 millones. También porque es necesario apostar firmemente por el mantenimiento y la mejora de los centros antiguos, porque muchos de nuestros centros ya tienen más de 25 años y, por lo tanto, hay que dar condiciones dignas para impartir clases, porque todos sabemos que nuestros niños siguen pasando frío o calor o no están adaptados en muchos casos. Por lo tanto, por eso le pedimos a la Junta de Castilla y León que haga una labor seria de priorización de esos recursos que Ciudadanos ha conseguido incorporar a los presupuestos. Se deben detectar cuáles son las necesidades más imperiosas y deben atenderse sin criterios políticos o electorales, sin colores, con el único objetivo de gestionar eficazmente y garantizar la mejor educación posible, como nos ha comentado, con equidad y con eficiencia. Y eso es lo que le piden Ciudadanos. Y también le pedimos que dejen de echar muchas veces partidas de ping-pong entre el Ayuntamiento y la Junta, porque a la hora de mantener los colegios muchas veces se encuentran que no saben a quién le tienen que pedir ese mantenimiento y hay una línea bastante fina y muchas veces al final los que pagan son los alumnos, los profesores y los trabajadores que habitan en ese colegio y se quedan sin esas mejoras porque no saben si pedírselo a la Junta o al Ayuntamiento. Y el objetivo fundamental de la educación es garantizar un desarrollo integral de los alumnos y alumnas. Y para eso es por lo que nosotros tenemos 40 millones para mejorar esos espacios, porque el espacio es el recurso donde el niño se desarrolla y de ahí la importancia en la enseñanza y aprendizaje y deben proporcionar condiciones más favorables para las actividades educativas. Es un fraude social el pensar que el alumno está bien escolarizado solo porque tiene una mesa y un asiento en un aula. Por lo tanto, tenemos que ir más allá. Esos 40 millones, gestiónenlos bien y, por lo tanto, le pedimos que ponga en valor la configuración de los espacios escolares como una herramienta de futuro y que rompa con la rigidez y lo tradicional y siempre, desde luego, con el consenso de la comunidad educativa. Gracias.